Te extraño, te extraño amor, te extraño amor, te extraño amor. No puedo vivir sin ti, no puedo soñarte, ando llorando en mi reclamar, los días están muy tristes, la lluvia empieza a latir, y mi corazón ya no quiere salir, en un cuento yo pensaba que eras para mi, yo me enamore de ti. Te extraño amor, te extraño, te extraño amor. No puedo vivir sin ti, y este me haces tanto a falta amor, que la noche me curro que en su sábana, y tus recuerdos están en mi corazón. Un recuerdo que jamás se olvida, te extraño amor, te extraño amor. Te extraño amor, te extraño amor. No puedo ni olvidarte, te necesito recuperarte, y es que tu mirada me enloquece, y siempre te llevas de mis sueños, un mundo mágico está contigo, y tus besos mujer me liberan de que me cargas, te extraño amor. Te extraño amor, te extraño amor. Este año Oh Let's attention your tracks today De este año Purchase your tracks today.